Pues el patas de molcajete es muy macho para insultar detrás de un teléfono. Por ejemplo, el otro día me hicieron llegar mi amigo del Tribunazo México. Mensajes, ya saben, del patas de molcajete, mentándole su madre. Pero bueno, mi amigo le contestó muy bien. Le dijo, pues, salúdame a la tuya, aunque no creo que tengas. Porque un hijo que expone así y humilla a su madre frente a las cámaras, lamentablemente, pues, no tiene madre, ¿verdad? Y luego le mandó otro mensaje. Por otro lado, igual, si no publicas nada de tu padre, tu padre, cabrón, eres un pendejo, güey. ¿Cuál padre? Eres un hijo de la chingada, cobarde, hocicón, mentiroso, narcisista, arrogante, prepotente, mentiroso, mamón. Lotería. Pero tienes todos esos defectos, cabrón. Ya, deja de mandar mensajes. Ve y díselos en la cara, cabrón, pero no tienes los suficientes huevos para decírselo en la cara. Eres muy macho detrás de un teléfono, igual que el día del banco, igual que el día de los güeyes de Las Vegas. Eres muy macho detrás de un teléfono. Porque cuando te enfrentas, no tienes huevos, cabrón. Así que ya deja de hacerte el hombrecito porque no te queda, cabrón. Eres un maldito cobarde.